Sé que no se ve, ¿eh? Uh, acabo de ver una cosa que está muy guapa Pero vosotros no Ahora sí Ahora sí que se escucha el juego Bueno Sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Roatu Eh Eeeh Roat Tu Rato me como los mocos, creo, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Ah, área de buceo Vale, 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 vale Rezamos muy fuerte pa... Pa esto ¿O qué? Tengo que salir de personaje Vale, tenemos el DNI Vale, vale, vale Nos dan ya... Está bien eso, está bien eso Vale, ahora pregunta al millón Ah, que no tengo nada No tengo nada No tengo nada O sea, sí te lo digo Voy a... A ver, supongo que... Ah, bueno Para con este botón... No Con este botón sale el móvil ¿Con qué botón tienen puesto el móvil? 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 ¿Con cuál es algún botón? Una guía o algo ¿Ves? La acaban de poner Os quiero mucho ¿Para qué? Vale Con esto lo tienen puesto Ahora mi garaje está vacío Esto tiene toda la pinta de... De iPhone ¿Cómo se embala así? No sé cómo funciona el móvil No, vamos a por el degradado, de hecho Vamos a hacer chill Que tampoco tengo prisa, la verdad No te voy a engañar Que todavía tengo que investigar por el camino cosas Ok Creo que tenemos que ir por ahí Sí Sí Esa cruza rápido ¿Qué significa que mi cuenta de bancaria ha sido desgraciado? Vale Vale Vamos a por el degradado Porque encima Hay que decir una cosa Cuando tenga el degradado me dices Pero me ha salido un personaje guapete Yo no O sea, le falta el degradado Porque si no parece medio calvo El pobre ¿Qué? ¿De dónde escuchaste eso? Ahora le falta un degradadillo, tío Le falta un degradadillo Pero estoy un poco ocupada después ¡Holy shit! No puedes decir eso conmigo o hacerle bien Para este lado ¿Quién puede venir? ¿Tú puedes cruzar? Eso quiere decir que tú cruzas también Y tú cruzas también ¡Ay! ¡Perdón! Estados Unidos ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Rodat2 NPC! ¿Vale? Esto es Rodat2 NPC Soy un NPC más ¡Eso es, hermano! ¡¿Qué pasa?! ¡Me falta un degradado! ¡Ey! ¿Cómo estás? Aquí están las dos Españas, ¿no? ¡Ey! ¡Vamos a subir la próxima semana! ¡Oh, hey! Vean el barrio. ¡Bien, me pones! ¡Bien, te voy a intentar participar de nuevo! A menos para ir a trabajar. ¡Oh, tío! ¡Mi boss se le ha caído por los tantos tramoshuntos! Hacía una línea de capítulo, ¿sabes? Hacía una línea de historia... ...sabes, ¿sabes? ¿Por qué llevo tanto tiempo sin jugar GTA? Esto es una tienda de ropa Ah, vale, pues es en la siguiente calle Cuño, el taxista Como lo vive, ¿no? Si poco a poco voy ganando dinero Cero dramas Técnicamente tengo licencia Supongo que solo para motos ¡Cachis! Me tendré que comprar una moto Un personaje de lobo siendo motero ¿Qué? Podía pasar ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿A qué boca de calle? No ¿Es la siguiente? ¿Esta...? ¿Esta...? Sí, míralo Ahí está Recemos Oye... A... ¿ şu an... ¿Qué pasa? Uhhh... No sé si soy muy gilipollas Eh, pues puede ser Gracias por ver el video 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 Ah, vale Así funciona Uh... Gracias por ver el video Gracias por ver el video